Me parece excelente la Expo Criminalística 2018, en este caso hemos observado diferentes exposiciones donde nos dan conocimientos acerca de la investigación como tal, de sucesos, herramientas de trabajo para nosotros poder solucionar una pesquisa criminal. Es muy importante de verdad que todos los estudiantes del técnico medio, en este caso donde pertenezco, vengan a estas exposiciones para que tengan una retroalimentación, un feedback con nuestra área de criminalística como tal.